Yo fui joven una vez Enamorado por primera vez Con un nudo en la garganta Le dije te quiero Mi corazón te entregó ¿Cuántas veces entré por su ventana Escondido abajo de su cama Cuando su madre le preguntaba ¿Qué es lo que se oye? Y contestaba nada Y contestaba nada ¿Qué tiempo aquel? No sé por qué nos separamos ¿Qué tiempo aquel? Cuando en su cuerpo todo era nuevo ¿Qué tiempo aquel? Cuando la tuve entre mis manos Bellos recuerdos de mi corazón ¿Qué tiempo aquel? ... Música Cuantas veces entré por su ventana Escondido abajo de su cama Cuando su madre le preguntaba ¿Qué es lo que se oye? Y contestaba nada Y contestaba nada Que tiempo que no sé por qué nos separamos Que tiempo que cuando en su cuerpo todo era nuevo Que tiempo que cuando la tuve entre mis manos Bellos recuerdos de mi corazón Que tiempo que Música 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 Música